Hola afición dorada, gracias por acompañarnos nuevamente, mi nombre es Marta Nairi y quien nos acompaña también el día de hoy es nuestro defensa David Stringer ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos Bienvenido a Dorados TV Primeramente, para que la afición se identifique un poco más contigo y te conozca más ¿Qué te parece si nos cuentas un poco sobre ti, una breve descripción sobre quién es David Stringer? Pues yo creo que como pudieron ver, me considero una persona que se entrega al 100% un jugador que lucha todo el partido y que en lo personal siempre me gusta ganar Claro, ¿a quién no verdad? Oye, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia, tus aprendizajes en este torneo en Dorados? Pues aprendimos muchas cosas, dicen que se aprende más cuando se pierde y bueno, desgraciadamente este torneo quedamos a deber y nos faltaron muchas cosas pero bueno, a la vez hay muchas cosas que se pueden rescatar del equipo yo creo que el grupo surgió de las cenizas, por así decirlo estábamos prácticamente muertos y eso es de valorarse yo me siento muy orgulloso del papel del equipo, de todos mis compañeros y pues yo creo que tenemos una revancha importante en el torneo que viene David, tú como jugador, tú que lo viviste, cuéntanos ¿qué sientes que fue lo que le faltó a Dorados para lograr Clásico? Yo creo que fueron muchas cosas, principalmente yo creo que tuvimos un mal inicio las cosas no salieron y se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande y no pudimos revertir esa situación dudo que haya sido culpa de Diego, lamentablemente él se fue y él no era el único culpable yo creo que la mayor parte es de nosotros, pero el grupo estaba con todas las ganas de hacer las cosas bien y desgraciadamente no pudimos, fue un golpe tras otro, tras otro y yo creo que al final pudimos irnos levantando con el cambio técnico, el nuevo empuje pero pues digo, nos quedamos cortos Sí, ya no alcanzó, ¿verdad? No, hombre Sí, esos primeros puntos que se dejaron ir nos hicieron demasiada falta Sí Oye, ¿y en estos momentos qué le dices a un aficionado? porque tú sabes que ahorita hay molestia, inconformidad, tristeza ¿qué le podrías decir a un aficionado para que no deje de apoyar, para que no deje de alentar? No, pues lo que venía comentado en la entrevista que sepan que a los verdaderos aficionados, a los aficionados de corazón, de Dorados pues que estamos en deuda con ellos, que nosotros sentimos, al igual que yo las derrotas o inclusive más, nos quedamos sin dormir y pues lo sentimos bastante entonces yo creo que pues en nosotros van a tener jugadores ahora todavía más comprometidos que al principio del torneo porque queremos demostrarles a lo que vinimos y que nos sigan apoyando, que aunque ellos crean que a veces no sentimos su apoyo, sus gritos a nosotros nos ayuda a ver un estadio con gente, que nos griten, que nos apoyen, que presionen al rival entonces que confíen en nosotros y pues que vengan ahora para el próximo torneo David, sabemos que ahorita pues ya no clasificamos, no hay liguilla pero nos resta un partido todavía por jugar contra Mérida de visita ¿cómo se va a jugar ese partido? Pues igual que todo el torneo, con la misma seriedad el profe nos lo dijo el lunes desde que llegamos que si el torneo ya no teníamos posibilidades pero que igual teníamos que cerrar con todo, dignamente aunque no haya descenso, aunque ya no peleemos nada en el torneo, tenemos que ganarlo Oye, por último, descríbeme al club en una palabra Al club dorados en una sola palabra ¿cómo te diré? Pues el orgullo de Sinaloa son tres, pero para mí es el orgullo de Sinaloa Una palabra muy larga Así es Bueno, oye, para la afición que le encanta interactuar, ¿redos sociales? Pues es, mi Twitter es David Stringel, como suena este, el Facebook pues casi no lo uso entonces básicamente no tengo Instagram, no tengo nada puro Twitter, David Stringel Ok, muy bien, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para contestarnos estas preguntas este, algún mensaje que quieras mandar, saludas, algo No, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por apoyarnos y aquí nos vemos el otro torneo Muy bien, afición, gracias por vernos aquí los espero el próximo viernes yo soy Marta Nayri Peña y esto fue Dorados TV